que supuestamente me encontraron robando veamos qué es lo que hiciste un robo cometido algo así esto te robaste de donde tú eres viejo de navarrete tú usas vicio qué clase de vicio tú usas el nombre tuyo cuál es el nombre tuyo primera vez que tú que hay preso a los dueños que tú quieres decirle de esto si está arrepentido de esto está arrepentido bien vamos a ver ahora una declaración que da un joven donde se encontraba con su motor lo parqueó